¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? ¿Que ya? ¿Que ya estoy aquí? Buenas diablillos, tengo muchas cosas que contaros. Pero antes de contar nada, tengo que promocionar a dos youtubers. En primer lugar, tenemos a MrKieGamer, un nuevo youtuber con vídeos de gameplays variados, bastante interesante. Dos, tenemos a BarçaMVP, otro youtuber gamer que hace, básicamente, gameplays de FIFA y de Call of Duty. En segundo lugar, tengo que avisar que a lo largo de estos días o estas semanas veremos unas mejoras del canal, como una capturadora resulona o una cámara en la que hasta se vean los pelos de mi bigote. He comprado ya estos elementos, pero hay que esperar porque vienen de China y como que hay un poquito de distancia entre China y España. En tercer lugar, el día 8 de septiembre empiezo la universidad y no sé qué será de mí. Si necesitaré un psicólogo o me lo sacaré con la punta de lo que estoy seguro que por mucha universidad que tenga, yo voy a estar aquí, al pie del cañón, porque subir vídeos es lo que me gusta y me llena de alegría y satisfacción. En cuarto lugar, el 28 de septiembre cumpliré 5 años en YouTube y lo celebraré por todo lo grande. Dicho esto, adiós. Dicho esto, adiós. Dicho esto, adiós. ¡Gracias!